El hecho por el cual yo le pedí a mi hermano Felipe que cantara paz en medio de la tormenta. Es que esa palabra para mucha gente es locura. Pero yo le aseguro a usted que la iglesia de Jesucristo en medio de la tormenta crece. Cuando yo digo que tenemos confundido al diablo y por eso, oiga bien, en esta dispensación de la gracia, la iglesia de Jesucristo será triunfante en medio de todos sus problemas. Yo no sé si yo diga eso bien, porque yo esperaba que usted como que se iba a parar y no a salir gritando. Oiga, no hay problema, no hay desafío que la iglesia de Jesucristo no salga en victoria. ¡Vitoria! Mire, yo no sé exactamente la circunstancia de su vida. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Yo no sé el tamaño. Yo no sé lo grande ni lo fuerte que es su circunstancia. Yo reconozco la enfermedad que a usted le agobia. Mira, yo no sé las amenazas que le han hecho a usted. Yo reconozco la intimidad de tu dolor. Pero sé una sola cosa. Mi Dios es más grande. Mi Dios es más fuerte. Mi Dios tiene el control de aquello que pone su vida en sus manos. Diga conmigo, ¿te va de mí enfermedad en el cuerpo? Yo empecé a clamar fuertemente por esta actividad anoche a las once y media de la noche. A eso de las seis de la mañana. Ya yo estaba declarando que hoy hay una gloria especial que va a descender en este lugar. Y aunque se haya levantado Satanás rugiendo. Cuando Satanás ruga, dígale, estoy en victoria. Cuando los demonios le salgan al frente a usted. Dile, gracias Señor por esta señal. Cuando tú ves ángel, le dan la gloria a Dios. Pero cuando tú ves guiado. Dile, Señor, estoy en el lugar correcto. En el camino correcto. Amén. Porque Satanás solamente sale para impedir que yo continúe. Cuando Satanás salga, levante un pie y el hermano más alto que nunca. Y ve ese paso de seguridad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Oiga lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 16. Y yo quiero que usted entienda que esta promesa que yo voy a leer es para cada persona individual en la iglesia. Amén. Amén. Pero que hay que pagar un precio. Amén. Que yo he visto que hay gente que te ha dando esa autoridad. Y tú no estás preparado. Si tú no eres fiel en los pocos. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Si tú no eres fiel en medio de tus circunstancias. No puedes recibirlo. Pero yo quiero en este día explicarte tres pasos solamente para que tú seas dueño de lo que Dios tiene separado por ti. Amén. Yo quiero que esta tarde sea una tarde única en la vida de usted. Amén. Amén. Oh, gloria. Que aunque nunca se le olvide estas cosas. Gloria a Dios. Y a ti te daré. A ver, son días que no eres. Oh, gloria. Dios, a ver, un llame. Las llaves del reino. De los cielos. Aleluya. Pero dime, de verlo, como a mí me gusta leer eso. Oh, gloria. Dios, a ver, un llame. A gente que le dice un derecho. A mí me gusta leer y saborear lo que estoy leyendo. Y a ti, singular. A ti, singular. A ti. A ti. A ti. A ti que lo recibe. A ti que tiene fe. A ti que está abriendo tu corazón. A ti que está levantando tu mano. Para decirle, señor, voy a arrepender la miseria y los diablos que me han estado percibiendo. Yo soy una iglesia de victoria. Si soy una iglesia de victoria, yo no tengo por qué estar. Hermano, soltemos el teléfono. Soltemos. Soltemos. A ti que está abriendo la miseria y los diablos que estamos percibiendo. Sí, señor. Muchas gracias, señor. Yo creo que es tiempo. A ver, de que la iglesia diga. Es el tiempo mío. ¿Qué es el tiempo, hermano? Devanta su mano y diga, este es mi tiempo. Esta es mi obra. Y voy a recibir lo que Dios me oferta. Yo voy a recibir lo que Dios me oferta. Lo que Dios me oferta. Y a ti te daré. Yo quiero que ustedes le sigan su Biblia, porque yo quiero que ustedes le hagan esto conmigo. Mateo 16, versón 19. Y a ti te daré. Las llaves. Ahí estamos hablando de muchas llaves. Usted fue uno de eso, hermana. La sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo. Te abre el camino. Tú eres un millonario. Amén. Todo lo que tú quieras está en Cristo Jesús. Yo me traeré una palabra aquí, quiero volverla decidida. Para que usted entienda, el gobierno no es que bendice a la iglesia. No. La iglesia bendice al gobierno. Amén. Que cuando la iglesia baja de la letatura espiritual, el gobierno crece en pecado y en maldad. Díganme. Amén. Amén. La Biblia dice que Moisés, tipo de la iglesia, estaba en lo alto, orando. Santo Dios. Tipo de la iglesia. Josué, tipo del gobierno, estaba en batalla. en guerra cuando la iglesia se cansa y bajar los brazos el gobierno retrocede en la guerra y el enemigo viene en contra del gobierno de Dios porque la iglesia está cansada ¿cuántos me están entendiendo? pero cuando le agarraban los brazos a Moisés y se los subían entonces Josué ganaba la guerra tu batalla no depende de tus armamentos tu batalla depende de tu obediencia al Cristo de la gloria entre menos armas tu tenga más grande se glorifica el Espíritu Santo de Dios oiga como dice y a ti te daré las llaves del reino oiga que esa palabra ahí singular del reino porque no importa cuántos cielos hayan hay un solo reino hay un solo reino hay un solo señor pero ese señor tiene muchos cielos y usted y yo tenemos autoridad oiga que autoridad la Biblia dice los cielos que es plural de los cielos que también es plural de los cielos de los cielos de los cielos gloria a Dios oh gloria a Dios y de cada uno de los cielos de Dios hay una llave y la iglesia de Jesucristo tiene el poder y la autoridad de tener una llave de cada uno de esos cielos si te lo crees diga ven y le quiero su mensaje cualquiera mi hermano yo estoy armando a esta iglesia de una manera amén que nosotros vamos a conquistar alma para el Señor yo le doy gracias a Dios por mi hermana y mis que están estábamos orando y clamando al Señor porque nuestra iglesia conoce a ver que hay un Dios maravilloso que nos está usando como el propósito de salvar almas oiga no importa lo que usted crea el punto número de Dios el punto número uno y de Dios es salvar almas amén aleluya todo el Señor no te está interesado pero a Dios tú te lo ganas ganándote un alma para Cristo miren en la radio ayer yo predicaba y le explicaba esta palabra con mucho dolor en mi corazón la palabra la palabra descarriado hay mucha gente que le llama a cualquier cosa descarriado hermano Guzmán el duro de que no hayan descarriado claro que sí que hay descarriado pero dé esté claro que este descarriado no haya sufrido de algunos ataques internos en la iglesia hay de ti si tomaste tu teléfono para envenenar a alguien hay de ti si tú eres la razón de la ausencia de alguien en la casa del Señor tú estás llamado a ser un motivo una razón tú eres una puerta hay muchos de lo que tú llamas descarriado que están heridos que están desorientados que están confundidos que están desalentados sin ánimo alguien que no se le ha dado la mano enfermos del alma enfermos emocionalmente la soledad hay otros que han sido olvidados y otros han sido acusados de mil cosas de carriado mi hermano oiga lo que dice la palabra de Dios y así entiendo yo que Dios ama inmensamente a eso que tú porque yo no lo llamo descarriado cuando yo veo una persona que no está viniendo a la iglesia que no tiene deseos de venir a la iglesia yo tomo eso como un reto para mí usted oye eso cuando usted sabe de alguien que no está yendo a la iglesia es un reto para ti no es un motivo para tu ponerlo en Facebook no es un motivo para agarrar el teléfono es un motivo para empezar a decir gracias Señor gracias porque tú me estás diciendo que mi hermano tal no está yendo a la casa y me lo está revelando a mí porque el Señor te lo está revelando a ti porque tiene confianza en ti porque sabe que tú eres un ganador de alma porque sabe que tú eres un batallador porque sabe que tú eres un campeón en las cosas del Señor y el texto que ganó mi corazón es Gerevía 15 oiga como dice Gerevía 15 verso 19 por tanto así dice Jehová oiga cuando hay texto así firmado por el Señor usted tiene que prestar atención búquelo Gerevía 15 tiene una palabra específica bueno para que usted vea lo mucho que el Señor ama a quien quizás tú criticas por tanto así ha dicho Jehová si tú duermes esa palabra es muy especial así ha dicho Jehová si tú duermes yo te restauraré y estará delante de mí estará en pie delante de mí ¿cuántos pueden entender esa palabra? si tú duermes oiga si usted me ayuda a traer los heridos los abatidos los abatidos los combatidos los maltratados oye bien lo que dice el Señor no estarán delante del pastor Guzmán no estarán delante de los oficiales no estarán delante de los diáforos no estarán delante de los jueces sino que esta vez si tú vuelves si tú vuelves oh gloria a Dios aquí hay una acción y es que tú tienes que ponerte de tu parte oye lo que dice el Señor si tú vuelves dice yo te restauraré yo no sé si usted puede entender esa palabra dice Jehová yo te restauraré porque hay gente que le ha restaurado al pastor Guzmán hay gente que le ha restaurado a otro hay gente que le han puesto la mano y le han ensuciado toda la cabeza y no ha pasado nada porque están envueltos en una emoción déjame decirle algo hermano dentro de la iglesia de Jesucristo vamos a tener que tener un control completo de lo que es la gloria y la honra de Dios vamos a tener que respetar hermano en el nombre del Señor porque tenemos amiguitos y porque tenemos amiguitos le declaramos muchísimas palabras a veces y esa persona está presente